¡Un fuerte abrazo a ustedes! ¡El buenísimo Jorge Chávez! Hace menos de un mes aseguraba que apostaría por su tercer periodo como alcalde, pero el entusiasmo por una alcaldía ciudadana de Jorge Chávez se diluyó en la carrera por Valparaíso cuando el oficialismo y en particular el Frente Amplio tomó distancia de su gestión y apostó por primarias para elegir al candidato o candidata por la comuna. El Frente Amplio tomó la decisión de aliarse con los partidos que fueron responsables de la corrupción y el saqueo de la ciudad. Tendrán que ellos dar las explicaciones de por qué tomaron esa decisión y por qué no están hoy día acá con nosotras y nosotros. Charpa apoyará una candidatura independiente fuera del pacto oficialista Chile Contigo Mejor que buscará una primaria al igual que en otras comunas para elegir a la carta que aspira a llegar al sillón municipal de Valparaíso. La democracia es así, cada cierto tiempo los nombres cambian y es la ciudadanía la que cada cierto tiempo tiene que concurrir a decidir con su voto qué es lo mejor para la comuna. Somos críticos de la gestión del alcalde Charp, por eso se han levantado varios candidatos de manera tal que desde el progresismo vemos con esperanza poder recuperar Valparaíso. La batalla por Valparaíso abierta en el oficialismo y también la oposición que aún no define si apoyará en unidad a la carta alzada por republicanos. Valparaíso tiene una verdadera oportunidad de salir del estancamiento y de volver a resurgir. Los republicanos tenemos un candidato. Hoy día lo que esperamos desde la oposición es coordinarnos para tener un solo candidato que represente todos los sueños de los vecinos de Valparaíso y que pueda entregar un proyecto a la comuna que lo saque adelante. Carrera por las municipales que quemará su primera etapa electoral este 9 de junio. En 60 comunas se vivirán las elecciones para elegir a sus candidatos a alcalde y para eso se habilitarán más de 5.800 mesas a lo largo del país. Los vocales deben cumplir su deber. Esto no es voluntario, es obligatorio. Las excusas que podrán presentarse ante las juntas electorales son estar ausente del país o radicado a una distancia de más de 300 kilómetros, tener más de 70 años de edad, estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función. Los ciudadanos designados como vocal tendrán plazo entre el 20 y el 23 de mayo para excusarse en una elección donde de no asistir a cumplir con su labor se arriesgan a una multa de hasta 520 mil pesos porque a pesar que el voto es voluntario, ser vocal es obligatorio.